Un placer tenerte en casa, ahí Víctor Segarra, antes de la música, con la Isla de Pascua y nuevos descubrimientos. Adelante Víctor. Exactamente Carlita, pues ya no hay tiempo y rápido. Carlita Hernández, mi amiga, hace rato me entregó una información extraña, de que recientes descubrimientos en la Isla de Pascua, que forma parte de Chile, a 3000 kilómetros mar adentro del Pacífico, encontraron inscripciones extraterrestres, se me trabó la lengua, extraterrestres, dentro de la cabeza, que no eran nada más las cabezas, se llaman Moais. Pues la cabeza que ustedes estén observando, en la parte de la estructura interior, existe como alas, como un cosmonauta, y si fueran adherencias de un viajero celeste. Aquí lo importante es que son estructuras hechas en piedra, cuya piedra no hay en esa zona, que no hay rodillos o plantas o árboles en esa zona, y que datan del carbono 14 de 13 a 15 mil años, no se sabe quién lo hizo. Y este reciente descubrimiento se relaciona, porque el próximo eclipse solar total de este planeta, de este año, casualmente el 13 de noviembre, ¿dónde creen que pasa la sombra? Precisamente por la Isla de Pascua, que es un punto infinitesimal, que hace 10 o 100 mil años, aproximadamente, hubo un continente que se llamaba Mu o Lemuria. Hay unos libros muy buenos del año cero que deben de leer, que si no mal record, se llaman Childwood, que era un coronel que investigó cuáles eran los rastros antiguos. Cada una de las estructuras están mirando hacia el cielo y hacia el sur, porque se dice que la Acrópolis, la Ciudad Luz, vendría del sur, y la Necrópolis del norte. El caso es que de los muertos y de los vivos, ellos eran estructuras de más de 15 toneladas de peso, cuya estructura interior, al menos estuvimos viendo, tenían registros de constelaciones del punto de origen de esos seres. Por eso yo les comento esto. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos modificar nuestras estructuras? Ya hace miles de años hemos estado cayendo, desde hace 200 mil que nos visitaron los Anunnaki, y de cada 13 mil, que son 15 caídas, caídas, civilizaciones, errores, ignorancia y problemas. Por eso ustedes cuando me preguntan, ¿mi ciclos estoy mal? ¿Qué debo de hacer? La pareja me dijo, porque ustedes no se quieren, no se hacen el centro, no tienen un punto de contacto con su ser interior, no meditan, no hacen yoga, no usan la ciencia de la palabra hablada, no utilizan mantras, ni siquiera ustedes, por lo menos un poco de actividad espiritual. En el momento en que ustedes pidan que mi cuerpo físico, astral, mental, mental inferior, el alma, el espíritu y mi esencia, que los siete desciendan, y en ese instante puedan ustedes estar unificando esos seres multidimensionales, tus otros yoes, que así se les llama, sus otros yoes de conciencia, en ese instante van a empezar a tener un estado mejor de, y estos descubrimientos del 13 de noviembre, lo único que indican es que cuando la sombra pase por ahí, fíjate Jaime, va a abrirse una antecámara, una cámara oculta, en donde se supone que existen conocimientos ancestrales, que lo único que veíamos eran las cabezas gigantes, y además tienen un ornamento en la cabeza, ese ornamento representa como un cosmonauta que son los visitantes de las estrellas, hay unos libros que se llaman La Nava de los Dioses, léanlo, porque de Erich von Daniken, que era un alemán, estudió y en Suiza existe un centro de capacitación para que la gente pueda ver cómo las pirámides fueron construidas, y al menos esos seres son los únicos que por lo menos en el planeta se han concebido y tienen una gran relevancia de investigación, por eso ese eclipse es extraño, porque la área de influencia es Pacífico, Alaska y la parte del centro del Océano Pacífico, y que casualmente se cree que hay registros como la vieja pirámide, y en la esfinge, que hay una antecámara oculta en la parte más baja, donde supuestamente existen esos seres. Acuérdense, aquí la más grande mantra es, cuando ustedes dicen el Om Mani Padme Hum, cuando dicen Om Tare Tu Tare Soha, cuando dicen Klin Krishnaya Govindaya Govijana Vayavaya, cuando por lo menos se acuerden de una palabra que dicen Yodjeva Oje, Ejeyeh Asher Ejeyeh, esos nombres ancestrales son los únicos que les van a permitir sacar esa crisis, sacar esa ignorancia, y estar en un estado superior de conciencia. ¿Qué te pareció, Calita? ¡Guau!